No hay en este país una sola ciudad, un solo municipio, un solo pueblo donde falte la imagen del enemigo. Los decretos del presidente Juárez de febrero de 1862 y de abril de 1863 permitieron la erección de Campeche en estado libre y soberano, separado de Yucatán e incorporado a la república. Estimamos necesaria la armonización entre el máximo ordenamiento local y la ley de leyes nacional. Imprescindible es que el artículo 25, capítulo 8 de la constitución estatal, se le agregue el término laico, en concordancia con lo dispuesto en el artículo federal 40.